El propio gobernador Corral anunció hace unos días la apertura de un espacio específico para la atención de los migrantes deportados, no solamente la parte que viene del norte o que vendría del norte, sino también los aspirantes a migrantes en los Estados Unidos que vienen del sur, tanto de México como de otros países en Centroamérica. Hemos anunciado ya algunas medidas en este sentido, como adecuar algunos espacios y poder recibir de manera amable a quienes vienen con dramas muy intensos en sus hombros y que a veces requieren de sus propios compatriotas de un abrazo cálido, muy diferente al lenguaje que escuchamos.